En las cumbres de un verde mezquita, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo sé que supe quererle, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, bien de mi vida, dirá que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Esperando que vuelvas conmigo. Yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, vuelve, bien de mi vida, dirá que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono.